mire ya ustedes saben que jose tiene su caro el bar de casería cuéntame jose ayer yo grabé en la avenida de españa en la noche en la noche tú estás entregado para el que hace donde jose antonio para justificar pero ayer yo estuve por la avenida de españa usted sabe que se está diciendo ahora que mozarté embrujado yo le pregunté a la gente asumiendo que es verdad que él debería hacer para salir de esta brujería ahí la gente respondió en la avenida de españa con lo que te impone mío supuestamente mozart tiene una brujería que él debería hacer para salir de eso bueno él tiene que empezar a tirarse un par de veces en la playa y dar un par de viajes para san juan y su sitio hay que ver si se le quita ellos sí saben realmente yo no creo mucho en eso que él esté embrujado no sabe lo que tiene que darle banda a la gente que siempre vive tirándole vaina es como el dios si todos los días pasaron se lo van a pegar a él ahora más en esto ya él no puede hacer él porque tiene que tirar música como antes y dale por delante y ya para mí lo que le pegan de brujería son los salados el escogido está muy duro de matar porque él siempre porque él siempre ha estado en su buena normal seguí su vida ¿usted embrujaba a algún hombre? ¿para qué? no hay necesidad de eso el que quiere estar y el que no que se vaya para san juan o para Haití para que le hagan un remedio bien ¿ustedes para Haití? ¿ustedes lo llevan? yo no porque yo no soy ni de esa zona y dejarse de estar creyendo en eso y que siga creyendo en Dios para que tú veas como Dios lo va a ayudar bueno si Mozart tiene una brujería él debería consultar con una bruja no pero la tipo esa bruja el diablo que dijo que él tiene una bruja no vaya donde ella hay cosas que se van a empezar a mover desde ahora no tú tienes que hablar con no mira no le pare que la energía positiva es de uno que bruja el diablo bueno tú sabes que yo soy mi taistiano yo conozco a un par de brujas ¿qué tú quieres que te consiga? dile a Monsa que me llame al 809-580-2385 y que hablaremos pero la bruja mía está en Nueva York no aquí ahí está y donde otro brujo mejor que se lo saque batería reprende al diablo ok busque de Dios porque Dios lo único que quita todo buscar de escrito y seguir los pies de escrito para que él vea que todo lo malo se va a Monsa la para pero a Monsa la para duro tiene letra que no te ha apagado es diferente pero tiene letra ay que música está sonando ellos sí saben ay no dijo él ¿y usted considera que sí que él tiene una brujería? no mira verdaderamente yo soy cristiano y no le doy seguimiento a ese género no tengo mucho conocimiento amén claro claro no 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 no